Yo tengo talento. Yo me puedo comer 5 encebollados, 10 cabros de salchichas, 20 cabros de mondongo y jugar playstation a la vez. Y Muérgano, ¿cuál es tu talento? Entonces Muérgano, ven al casting de Ecuador Tiene Talento en Nueva York con un gran premio de 30 mil dólares. Y vas a venir a Ecuador como me gusta a mí. Gratis. Casting New York, domingo 9 de marzo a partir de las 9 de la mañana en Sabor Latino Restaurant. ¡Gracias!